Hola, ¿cómo están? Yo soy Michi Boller y hoy voy a hacer una reseña. La reseña del día de hoy es el libro La Tierra de las Historias de Chris Colper. Como bien saben, este libro me lo colaboró la editorial PIR y la verdad estoy feliz de que lo hayan hecho porque me encantó. Este libro va de dos niños pequeños que tienen 12 años, que son Alex y Connor, que son dos hermanos mechizos, que desde siempre su abuela y su padre le contaron muchas historias de hadas, muchos cuentos de hadas de un libro en particular que se llama La Tierra de las Historias. Y de alguna forma mágica ellos se ven involucrados con este libro y a partir de eso viven un montón de aventuras y atraviesan un montón de mundos. No quiero ser muy detallista porque la verdad, poquito a poquito, mientras lo vas leyendo te vas sorprendiendo más y me encantó. Al principio de todo, o sea, apenas leí este libro en Estados Unidos, yo lo conocí por el autor, que Chris Colper es un actor de Glee, entonces yo obviamente amo Glee y bueno, lo conocí de ahí. Y al principio era como... no, lo veía ya muy infantil, muy no. Es middle grade, por si no lo dije, y es como... no. Pero después, cuando lo estuve en mis manos, obviamente le iba a dar una oportunidad y la verdad estoy feliz de haberlo hecho porque me encantó. O sea, cómo nos introducen en los cuentos de hadas, en cada historia particular, cómo conectan todo en el reino, en los diferentes reinos en realidad, y cómo te cuentan las historias reales de estos personajes que fueron mi infancia, tanto como la de muchos otros, que son la Cerenicienta, Caperucita Roja, Tresitos de Oro, Jack y los Frijoles Mágicos, creo que se llama, Blancanieves, La Bella Durmiente, todos, es como por Dios. Hay una historia que es la de la Cerenita, que fue un... ¿What? O sea, ¿What? No, no, no sabía eso, pero me salió. Pero no, todo va genial. Y hay muchos post-its, no se verán, pero la mayoría son, o unos cuantos en realidad, por cómo describen el mundo y cómo te meten en eso. Es como, me fascinó, me voló la cabeza por cómo Chris Colfer logra meternos en ese mundo y cómo une todo, es como fascinante en serio. Los dos personajes principales, como dije, son estos dos mechizos, y me cayeron bien. Ella tiene una particularidad de que se siente sola en la escuela, entonces se refugia en los libros, y en este libro en particular. Y es como, me causó mucha empatía, me fue muy lindo, o sea, me cae muy bien ella, aunque tiene sus cosas, por supuesto, pero no sé, el amor que siente por esas historias es tan lindo, que me encantó. Él es travieso, y es medio, no sé, medio, no sé cómo explicarlo, pero me cae muy bien también, es como, no sé, I like him. Los personajes de los cuentos, hubo quienes me sorprendieron cómo están creados acá, y otros que me coparon así, porque eran más o menos como me los imaginaba, pero no sé, I like it, like, really. En muchas partes me hizo acordar a Narnia, pero a toda la saga completa, a cómo describía esos mundos, y la conexión entre todos los personajes, y todos los reinos, el hecho de que esté ambientado en un universo paralelo, en el que los personajes no lo conocen, lo van descubriendo, y conocen muchos otros personajes, y todo, es como, me vino directamente muchas veces Narnia a la cabeza. Pero no sé, esto, la particularidad que tiene, como ya lo vengo diciendo en todo el video, son los personajes de cuentos que nosotros ya conocemos, entonces no es tanta sorpresa, pero sí cómo te introducen a ellos, y me encantó. El nudo del libro y la resolución me gustaron bastante, me gustó el problema que les surgen, o sea, todo lo que los lleva a su motor de acción, todo, me copó. Y la resolución no me la esperaba, o sea, sí hay cosas que me esperaba, pero no todas, quizás alguna era muy obvia, pero yo no me la pensaba ni ahí, pero me gustó bastante, y el final, 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 o sea, es como, no me dejes ahí, necesito más. Si no me equivoco, es una trilogía, o sea, sé que tiene el segundo libro, porque lo muestra acá atrás y todo, pero quiero continuar leyéndolo, me encantó, literalmente es un libro que hiper recomiendo, que les gusta lo infantil más que nada, porque es una historia muy linda, o sea, te deja bastantes enseñanzas, y es como pasar otra vez por tu infancia, por tu niñez, acompañada de estos dos personajes adorables, que es genial, así de sencillo. Vuelvo a agradecer mucho a la editorial B&R por habermelo dado, porque la verdad me fascinó, son cuatro estrellas, porque viajar a través de estas páginas fue una experiencia maravillosa. Y eso fue todo por la rechonía del día de hoy, muchísimas gracias por verme, yo soy Micho Goyar, me agradezco en Twitter, Instagram y Gordich, y nos vemos en la próxima.